La joven conductora calentó la red social Disaire Ortiz acaparó toda la atención en Instagram al compartir un desnudo integral en dicha red. La exnovia de Luis Miguel publicó una fotografía en blanco y negro y junto a la imagen escribió, somos energía pura, seres de luz. Respira, siente, saborea con tu conciencia, mira profundo, viaja en olores, sabores, reconoce con tu instinto, con tu vibración, conecta desde el corazón, siempre, para cada cosa que hagas. Tu cuerpo es solo la nave que transporta tu alma. View this post on Instagram, somos energía pura, seres de luz. Respira, siente, saborea con tu conciencia, mira profundo, viaja en olores, sabores, reconoce con tu instinto, con tu vibración, conecta desde el corazón, siempre, para cada cosa que hagas. Tu cuerpo es solo la nave que transporta tu alma. Barra, 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 barra Bajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabaja We are veins of energy, veins of light. Breath, feel tast with your conscience, look deep, prevailing essence, flavors, recognize with your instinct, your vibrations, always connect from your heart. For everything you do. Your body is only a vessel for your soul. La Posts Red by DSIRE, arroba Disaireos al Swatch, on the 15, 2018, at 8 y 58 de la tarde PST La joven conductora venezolana se ha caracterizado por siempre publicar imágenes acompañadas con diversas reflexiones o interpretaciones de sus propias experiencias. Hace algunas semanas Disaire también fue noticia porque compartió un par de imágenes en las que aparecía con Luis Miguel cuando todavía sostenían una relación sentimental. View this post on Instagram La sociedad está tan contaminada que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida. Cuando empecé a tener mis propios ingresos, lo primero que hacía era gastar en bienes materiales para encajar en una sociedad que te obliga a demostrar cierto estatus para tener cierta aceptación, ya que se presumía que la felicidad y sensación de bienestar que dan las cosas materiales durará tanto como pueda durar dicho bien. Big mistake, sin embargo, la satisfacción que brindan las cosas materiales caduca. Quienes me conocen bien, pocos, saben que tengo mucho que agradecerle a Dios, crecí en una familia en donde no me faltó nada, pero sobre todo sobró valores y educación, más que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad. Me tocó madurar en una sociedad en donde a nadie le interesa la búsqueda espiritual, el bienestar del otro más que el de sí mismo, todo se queda en lo banal y se desconoce el inmenso mundo genuino y humano que puede haber detrás de cada cara. Esto es lo que me ha obligado a alejarme bruscamente de mucha gente y se llama, paradoja de la felicidad que hace referencia a la forma en que las personas creen que la felicidad. Es producto de las cosas materiales que poseen, por ello y como el mundo está tan loco mi mejor consejo es invertir en toda clase de experiencias en lugar de adquirir cosas materiales. Las experiencias se acumulan para formar parte de la identidad de la persona que las vive pues moldean la manera en que percibe el mundo. Alguien con más experiencias que posesiones materiales ha vivido y ha creado memorias que permanecerán en su mente por siempre y definirán su forma de pensar y actuar. Incluso si con la edad se pierde la memoria de las vivencias, esos momentos ya son parte de uno y han definido lo que uno es en la vida. Punto. Aquí una época importante en mi vida llena de experiencias. De exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento, right finger light skin tone de la panza por el vino, restaurantes y tequila, es broma.